Sentada, sentada. Muy bien. Pinky, abajo, abajo. Muy bien. Pinky, arriba, arriba, arriba. No, arriba, arriba. Muy bien. Sentada. Muy bien. Pinky, la patita. Muy bien. La otra. Muy bien. Pinky, déjalo. 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 Muy bien. Pinky, déjalo. 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 Pinky, um... High five. High five. High five. Muy bien. High five. Muy bien. Pinky, vuelta, 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 vuelta. Otra. Vuelta, 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 vuelta. Muy bien. Pinky, al otro lado. Pinky, vuelta, vuelta, vuelta. No, no. Vuelta, vuelta. No. Vuelta, vuelta. No. No. Vuelta, vuelta, vuelta. Muy bien. 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 Abajo. Adiós. Mírame. mírame